Hoy me volví a levantar, hoy no doy paso pa' atrás, hoy voy por el juego, la historia me enseñó que hay que alcanzar el sueño, hoy me volví a levantar, hoy no doy paso pa' atrás, hoy voy por el juego, la historia me enseñó que hay que alcanzar el sueño. Mi padre me dijo que le echara muchas ganas, por eso soy mejor, cada mañana hago lo que me gusta y ningún reto me asusta, a mis 27 vivo la vida que nunca, van a tener miedosos que no la buscan, desde que empecé siempre le topé, como un MC haciéndolo, manifestándolo, ascibiéndolo, y en el día reventándolo, no creo en la suerte, no en lo que consigo, el karma una vez que me lo dijo, da lo que recibes y recibes lo que das, tienes lo que buscas, lo demás está de más. Y con un cráter encendido, sulciando contra la corriente, haciendo mil amigos, son mis pasiones las que me mantienen vivo, viviendo en un país donde no hay mucha opción, hacer lo que te gusta es una bendición. Hoy, me volví a levantar, hoy no doy paso pa' atrás, hoy voy por el juego. Gracias. 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 Gracias.